Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido porque además en esta tarde de hoy después del Gran Premio de Mónaco han salido informaciones bastante interesantes así que os las vamos a contar. Todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quisieras saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho lo cual vamos a dar comienzo por sobre todo el tema principal y lo que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo que es que Sergio Pérez va a renovar su contrato con el equipo Red Bull. Todo se encaminaba a esto, ya lo habíamos estado informando en las últimas semanas, era lo que más o menos estaban comentando también dejando caer entre Christian Horner y Helmut Marco. Horner después del Gran Premio también de Imola dijo que el mal resultado en Emilia-Romaña no iba a interferir en su futuro. En Mónaco tampoco se obtuvo un muy buen rendimiento porque el resultado desde luego estuvo condicionado por un accidente que en este vídeo lo vamos a hablar pero independientemente de ello el resultado no iba a ser muy bueno porque Checo partía desde una mala posición. Independientemente de ello va a obtener esa renovación, una renovación de la cual tenemos algunas dudas y que iremos intentando comentaros cuáles son las dudas que por ahora tenemos con la información que ha salido comentada además por dos medios diferentes, motorsport.com y el medio The Race son sobre todo quienes han dado esta información. Vamos a hablar acerca de esto, os vamos a enseñar incluso también de por sí la fuente de primera mano y también os vamos a comentar lo que provocará este fichaje, esta renovación mejor dicho de Sergio Férez por el equipo Red Bull. Vamos a comenzar viendo la información de motorsport.com, no por otra cosa que simplemente el hecho de que esta información creo que es más completa en sí. En el medio The Race dan su información también, os la voy a poner ahora si queréis aquí en pantalla, que esta es la información que han dado en el medio The Race pero básicamente especialmente ellos lo que han tratado es sobre todo analizarla que bueno nos viene bastante bien por supuesto pero eso lo vamos a comentar ahora un pelín más adelante. Así que primero nos vamos a centrar en el medio motorsport que además por supuesto motorsport.com lo tienen también como tienen versión en España lo tienen traducido aquí al español y nos hablan ya Pérez muy cerca de firmar con el equipo Red Bull, Sainza Williams que esto ya es también sobre todo lo que habla motorsport.com que luego es lo que queremos comentar más adelante. Sobre todo la mayor de las dudas que nos queda con este anuncio es el hecho del contrato de Checo Pérez y es que Checo Pérez pidió un contrato de dos temporadas mientras que Red Bull ofrecía una así que ahí no tenemos esa certeza aún de lo que va a pasar y en esta información no se recoge pero según informaciones de la publicación hermana de motorsport.com, motorsport total, ya sabemos lo hemos hablado muchas veces aquí os hemos tenido informaciones de ambos que son del mismo grupo Pérez está a punto de ampliar su contrato con Red Bull Helmut Marco había indicado recientemente que tendrían una imagen clara para Barcelona sobre si el mexicano se quedaba o no y tal y como están las cosas hoy todo indica que esto podría concretarse en los próximos días o semanas y luego os hablaremos de cuándo puede llegar a ser que acabe siendo publicado Helmut Marco dijo esa imagen clara para Barcelona cuando se disputa el Gran Premio de España tenemos ahora una semana sin Fórmula 1, luego es Canadá en esa primera semana completa de junio ahí vamos a tener Gran Premio de Canadá, una semana de descanso y luego ya tenemos Barcelona así que lo que decía Marco era a finales de junio puede ser que sea incluso antes vamos a leer estos párrafos iniciales pero bueno sobre todo aquí nos hablan de esas alternativas vemos ahí que de los pilotos de Red Bull tienen plantilla solo Yuki Sunoda es actualmente elegible para ascender al equipo Milton Keynes gracias a sus actuaciones con RB luego hablaremos sobre Yuki Sunoda, luego hablaremos también sobre Carlos Sainz la única alternativa real nos comentan a Sunoda era Carlos Sainz que no seguirá en Ferrari sin embargo según la información de motorsport.com Red Bull ha rechazado la posibilidad de fichar al piloto español eso a su vez sugiere que las conversaciones con Pérez se encuentran en una fase avanzada esto es lo que nos comentan desde motorsport.com era lo inicial que queríamos llegar a comentar pero nos vamos a ir de por sí a Red Bull reconoce que Checo Pérez es prioridad para 2025 Pérez es el único que puede quedar sin su asiento en Red Bull Horner insinúa entre líneas que puede que no haya alternativas reales que estén siendo consideradas seriamente por el equipo esto es porque siempre desde pretemporada ya de por sí han hablado de que Checo era la prioridad lo ha dicho también recientemente Checo es nuestra prioridad lo dijeron si Checo rinde bien no habrá dudas de que va a conseguir esa renovación y después de Imola ya dijo que esos malos resultados que había tenido en Imola y ahora si queréis lo aplicamos a Mónaco pero es que realmente ha estado condicionado por el incidente pues no iba a perjudicar en ese rendimiento porque ya hemos visto a principios de temporada que iba a renovar. Dejaron claro que era esa la prioridad que tenía aún así incluso según los rumores en el pado de la Fórmula 1 los representantes de Pérez también se han ofrecido a Audi pero sólo como opción B es decir había tratado de conseguir esa opción que incluso aquí comentamos de si Audi no consigue fichar a Sainz, oye Checo si no se queda en Red Bull es una opción muy buena e incluso ellos mismos también vieron esta opción de mercado pero sólo simplemente como esa opción B si no se acabase consiguiendo llegar a firmar ese contrato entre muchas de las cosas por las que Checo va a renovar con el equipo Red Bull que habrá mucha gente que critique esta opción es también a favor de Pérez esta que parece haber asumido no poder batir a Verstappen según ha comentado esto Helmut Marco ha cambiado su actitud dijo Marco ahora copia la configuración de Max porque sabe que es la más rápida no puede batir a Max con una configuración diferente simplemente no puede batir a Max así son las cosas eso es lo que decía Helmut Marco pero sí que es algo que habría jugado en favor de Checo Pérez según han estado comentando las diferentes informaciones recientemente para esta renovación porque las alternativas que tenía posiblemente Checo Pérez para perder ese asiento dentro del equipo Red Bull por lo menos nunca han llegado a ser de verdad fuertes ¿a qué nos referimos con esto? bueno esto sobre todo lo tratan en el medio de Reis así que nos vamos a ir a lo que ellos nos comentan y sobre todo vamos a buscar esta información que está metido ya bastante en el artículo que hacen que es pues ya os lo he dicho bastante análisis de la situación y nos hablan de si Checo era el mejor piloto o no para poder conseguir finalmente esta renovación que por supuesto estamos viendo que la va a conseguir lo estamos viendo aquí todo lo que llegan incluso a estar aquí comentándonos pero sobre todo al final aquí ya es lo que nos llegan a decir Red Bull no tiene interés en promocionar a Yuki Tsunoda no están interesados realmente en esa opción que mucha gente es lo que ha estado queriendo hacer ver que quizá era la mejor opción que tenían también porque sabemos Red Bull siempre como ha sido con el hecho de ascender a ellos a sus pilotos ¿no? que ya Checo era una anomalía Checo era extraño que llegase a Red Bull por el hecho de que siempre buscaron pilotos de su academia Verstappen es un piloto que medianamente creció en su academia Sainz lo es por ejemplo pero Sainz no tuvo la posibilidad de crecer pero es que antes de Checo había estado Ricciardo que Ricciardo fue piloto de academias había estado Albon por supuesto que fue el que sustituyó Gasly había estado en el equipo Red Bull Kiviat, Vettel ya nos tenemos que ir a los primeros años de Red Bull si no para encontrar a pilotos que no habían estado en la academia porque acababan de llegar a Fórmula 1 luego ha estado siendo muy criticado Checo Pérez que es sobre todo lo que tratan al principio del vídeo pero ya vemos que era la prioridad por parte de Red Bull Tsunoda que es el piloto que ahora mismo dentro de la estructura Red Bull dentro de los pilotos que tienen quizá era el llamado si no querían seguir con Checo a sustituirlo pero no se lo estarían pensando en promoverlo tampoco tienen confianza en que Daniel Ricciardo sea capaz de rendir al nivel al que él incluso soñaría en algunos tiempos entonces Ricciardo que aunque haya habido mucha gente que insistió en el hecho de no tiene opciones no es que tuviera opciones o no es que Red Bull quería probarlo si rendía bien lo iban a ascender seguramente al equipo Red Bull no tiene sentido tener a Ricciardo en RB tampoco tiene sentido Ricciardo estar en RB quiero decir Ricciardo lo dejó muy claro su objetivo era regresar al equipo Red Bull pero no tienen la confianza en que vaya a ser capaz de poder rendir a ese nivel y él reserva también Liam Lawson que está a punto de conseguir un asiento en RB que sería seguramente el de Ricciardo tampoco tiene ahora mismo el nivel quizá seguramente para ser ascendido al equipo senior del equipo Red Bull por lo que las opciones dentro del equipo se habían disipado la única opción que podría llegar a cuadrar dentro del equipo Red Bull sería un Carlos Sainz de quien ahora os hablaremos pero todavía nos mantenemos en la información de el medio de Reyes nos vamos a ir al principio del todo porque cuando va a hacerse este anuncio el medio de Reyes según informa potencialmente podría llegar a darse antes del gran premio de Canadá la confirmación oficial quiero decir podría llegar a darse ese anuncio de que Checo Pérez finalmente ha renovado es decir durante esta semana o la siguiente y tiene mucho sentido que ocurra en esta semana o la siguiente ya había mucha gente hablando sobre que se debería de haber hecho durante el o antes del gran premio de Miami por el potencial que podías tener llegando a un circuito donde va a ser apoyado muy apoyado Checo Pérez si no era en Miami también en Canadá es un muy buen momento Helmut Marco dijo eso de Barcelona que ahí ya tendrían una idea muy clara Barcelona es la siguiente carrera a Canadá así que por adelantarse quizá un anuncio un par de semanas no pasaría nada y podrías tener ese impacto que a lo mejor te viene bastante bien a Red Bull más en el continente americano que se habló, se comentó, se rumoreó después de toda la guerra que hubo internamente que quizá la venta de las bebidas energéticas las ventas de las latas de Red Bull que es al final el negocio que tiene Red Bull Red Bull está en Fórmula 1 y en muchos deportes extremos para vender más latas pues estaba siendo afectado por toda esa guerra interna que estaba habiendo dentro del equipo Red Bull así que Checo que es tu mayor promotor dentro de todo el continente americano no solo en Norteamérica donde está México sino también en todo Sudamérica desde luego que es altamente apoyado pues ahora que vamos a una de las carreras que tenemos en América en este caso Canadá te podría venir bastante bien generar ese impacto de tener ya asegurado esa renovación y pues desde luego ser mucho más apoyado Checo es el piloto cuando vamos a Canadá más apoyado cuando vamos a cualquier país de América porque es que hasta en Miami que el piloto local Logan Sarján pero no solo por ser estadounidense es que Sarján es de Miami pues el más apoyado no deja de ser Sergio Pérez así que a mí me cuadraría bastante si ya está decidida del todo la renovación me refiero firmada y demás que se anuncie antes de este Gran Premio de Canadá y a ver si salimos de dudas ya de qué es lo que ha ocurrido qué contrato quiero decir perdonad va a recibir Checo Pérez uno o dos temporadas sería algo bastante bueno luego hablamos ahora acerca de Carlos Sainz porque nos queremos centrar sobre él pero en este vídeo antes de que saliera de por sí también la información que acabamos de ver y vamos a hablar también acerca del incidente que tuvo Checo Pérez este pasado fin de semana en Mónaco y ahora es el momento por supuesto de hablar sobre ello un accidente que de verdad yo voy a dar mi punto de vista por supuesto pero que lo que más ridículo me parece de aquí no es el hecho de fue culpable uno fue culpable otro lo más ridículo aquí me parece que no fue ni siquiera investigado o sea no puede ser que hayamos tenido una sanción siempre pongo el mismo ejemplo obviamente pero es que es la más garrafal una sanción a Alonso en Australia de 20 segundos y 3 puntos en la superlicencia por un incidente que no tocó a George Russell y en este incidente que sí que hay un toque claramente y además perjudican a un piloto que encima no tenía nada que ver que era Nico Hülkenberg o sea es decir encima con agravantes no fue ni siquiera investigado ya no digo que recibiese sanción que os voy a dar mi opinión sobre esto si creo que alguien se merece sanción o no pero es que no fue ni siquiera investigado el problema bueno pues este fue el accidente que tuvimos en este gran premio de Mónaco yo creo que la mejor imagen he estado buscando imágenes para traeros ya de por si en el primer momento en el que vi las repeticiones la que más clara se veía era en esta desde el helicóptero desde la grúa y creo que desde luego habiendo buscado ahora imágenes para hacer estas capturas sigo creyendo que es la mejor imagen así que esta es la que tenemos por supuesto nos centramos en los dos has y en Sergio Pérez que los tenemos aquí puestos y Sergio Pérez que ya inicia esa subida hacia el casino en la subida sale muy bien el has de Kevin Magnussen y fijaros que aquí está por detrás pero ya casi llegando a ponerse en la línea de la rueda trasera que tiene Sergio Pérez ¿cuál es el problema? que llegados a este punto aquí ha pasado bastante pero aquí ya estaban ambos los dos juntos y Sergio Pérez ya toma esta línea os recomiendo que veáis esta esta misma secuencia y vais a ver que Sergio Pérez va recto totalmente en esta línea no se mueve va completamente recto y Magnussen hace lo mismo pero aquí está el punto para empezar ya Kevin Magnussen ha empezado en este punto a tocar el muro si os estáis viendo aquí siga habiendo un ligero espacio pero ¿cuál es el problema? bueno que cuando antes en las anteriores imágenes cuando tú te pones por aquí no hay problema el problema está en que esta sección y esto se ve muy claro desde la on board de Magnussen se va estrechando la pista fijaros en cuál es la forma no es literalmente recta luego hay una minicurva hacia la derecha y demás la pista se va estrechando y aquí ya ha empezado a tocar el muro Kevin Magnussen no había hueco y Kevin Magnussen se acabó llevando fijaros que Kevin Magnussen es que sigue tocando el muro y Checo está en el mismo punto que estaba anteriormente pero ya ha acabado tocando a Sergio Pérez ya acaba dándose la vuelta y este es el final de las fotografías que tenemos porque luego se llevan puesto a como digo Nico Hülkenberg que no tenía nada que ver que no ha hecho desde luego nada malo aquí ahora hablamos de los dos pilotos involucrados pero Hülkenberg es alguien que desde luego no ha hecho nada malo aquí y se ha visto perjudicado ha tenido que abandonar porque ha recibido un golpe también así que ese es el agravante que yo veo para mí yo ayer lo comentaba en redes sociales es sin lugar a dudas aquí Magnussen se mete en un hueco inexistente sí existe ahora mismo el hueco que ha sabido mucha gente que lo está comentando cómo se puede poner casi en paralelo bueno sí ahora mismo existe este hueco pero es que este hueco se va haciendo más y más y más y más pequeño mientras que Sergio sigue por su línea Checo Pérez sigue por su línea siempre hay que dejar espacio hombre hay que dejar espacio en una batalla en un paralelo que normalmente ahora mismo ya ni siquiera llegamos a ver que se dejen en sí espacio pero el problema es que aquí Checo no está en batalla Checo está haciendo su trazada se ha metido Magnussen en un hueco en el que no va a existir porque si tú sigues recto te vas a dar contra un muro te tienes que girar un poco y girando un poco te das contra un piloto luego por cierto hay una excusa que ha habido mucha gente que ha puesto que no tenía hueco a la izquierda sí Checo podría haberse echado a la izquierda seguro y no habría ocurrido el accidente pero para mí el principal problema aquí es el de Kevin Magnussen ahora bien yo sinceramente y lo dije en redes sociales también nada más ocurrió yo no hubiera sancionado a Checo por este incidente no creo que sea para sanción pero que no crea que no sea para sanción no significa que es que dependiendo de quién es el que hace la acción ponemos o no ponemos sanciones y es así y es que volvemos al mismo ejemplo Alonso este año en Australia sin tocar a Russell recibió 20 segundos de sanción esto no es sanción se han tocado incluso a Nico Hulcomer que no tenía nada que ver por aquí pues ese es el problema es que el problema es que ni siquiera fue investigado este incidente entiendo que con Magnussen a lo mejor van a ser más permisivos a partir de ahora porque si recibe dos puntos en la superlicencia va a quedarse sin correr una carrera y eso la Fórmula 1 la FIA no lo quiere pero que pasa que es que ahora tiene carta libre también Magnussen pues tampoco puede ser este nivel Checo Pérez calificó este incidente de innecesario y que había que tomar menos riesgos había que tomarse las cosas con calma él perdió una posición con Valtteri Bottas menciona a Zu pero no es Zu porque Zu está por detrás es Valtteri Bottas con quien pierde la posición pero en ese incidente y en Mónaco te tienes que tomar sobre todo en Vuelta 1 las cosas con calma Magnussen no se las tomó Sí al final creo que muy innecesario el incidente no había para dónde ir dos autos en Mónaco es siempre muy complicado y especialmente en la primera curva había que tomarse las cosas con calma perdí una posición simplemente por por estar en el lado equivocado con Zu y era mantener ahí la posición la calma y no había para dónde ir ni siquiera si ves mi on board ni siquiera lo ves aparece en pantalla Kevin y bueno de mi parte me parece muy innecesario me parece muy innecesario el incidente además Kevin Magnussen salió a decir bueno pues prácticamente a no admitir básicamente su culpa y a decir que el que tenía la culpa era Sergio Pérez y le sorprendía que no hubiera sido sancionado y esta fue la respuesta que tuvo Checo Pérez era increíble porque estas maniobras las he hecho en mi carrera más de 200 veces y hay un momento donde eres el coche de atrás y solo tienes dos opciones tener contacto o soltar porque al final el auto de adelante es el que manda y no había para dónde ir al final increíble increíble que nos haya investigado y volviendo ya a la renovación de Sergio Pérez y a lo que va a provocar tenemos que hablar acerca de un Carlos Sainz que se queda sin huecos porque llegábamos a Mónaco y ya se informó que Mercedes no era una opción Mercedes va a esperar a Verstappen si Verstappen no se mueve van a subir Andrea Kimi Antonelli ya se quedó sin ese hueco y el otro hueco por el que estaba arriesgándose a no escoger la opción de Audi era por posiblemente irte o a Mercedes o al equipo Red Bull pero claro ahora se dificulta todo mucho con esta renovación del equipo Verstappen bueno realmente en el canal ya hemos dicho en muchas ocasiones que Carlos Sainz solo iba a ir a Red Bull si el que se va es Verstappen y por eso dependía su futuro de Max Verstappen porque Checo dábamos por hecho que iba a renovar y Checo quiere al final Red Bull tener a uno de sus dos pilotos con Verstappen a Carlos no lo iban a juntar y ahora os vamos a encima enseñar la información que dice esto pero con Checo si que podrían llegar a juntarlo Carlos Sainz no está descartado al menos según informa el medio de Reis pero simplemente su única opción de de verdad acabar recalando en Red Bull es si se acaba marchando Verstappen algo que por ahora no está al 100% todavía confirmado que no vaya a ocurrir nos lo comentan aquí que Sainz sigue siendo una alternativa fantástica pero representa un compañero más duro a Verstappen con además ya no sólo porque pueda poner las cosas o no más difíciles sino con reviviendo tensiones del pasado cuando estuvieron en Toro Rosso Carlos y Verstappen se llevan bien pero una cosa es llevarte bien fuera de la pista y otra cosa en el mismo equipo y ya coincidieron también en ese año de Toro Rosso en ese 2015 inicio también de 2016 en las primeras carreras hasta que suben a Verstappen y sería revivir esa guerra que había en aquel entonces además por ejemplo en estas últimas semanas Marco ha confirmado comentó que a Sainz por ejemplo le sentó mal que subieran a Verstappen y que él no tuviese opción para subir a Red Bull entonces sería revivir tensiones del pasado dentro de un equipo que es algo que Red Bull no quiere hemos visto cómo se ha ofrecido Hamilton cómo se ha ofrecido Fernando Alonso que lo de Alonso lo comentó también Marco este fin de semana en Mónaco y no han aceptado ninguno por tener tranquilidad de Verstappen por supuesto no tendrían alguien con quien ha tenido tensión ya en el pasado pero no está descartado y Red Bull únicamente descartaría a Sainz si confían al 100% de que Verstappen se queda después de lo que ha pasado este fin de semana que también George Verstappen ha estado hablando del Toto Wolf también han estado hablando de un potencial movimiento no es seguro todavía que Verstappen se vaya a quedar así que todavía no es una opción que haya que quitar a Carlos Sainz pero es la única forma en la que Carlos Sainz nos ha descartado que es si se marcha Verstappen y eso es algo que aquí ya de por sí estuvimos comentando en el caso de que se quede sin el hueco en Red Bull porque aún así pese a que digamos esto es altamente improbable que consiga el hueco en el equipo Red Bull vamos a volver a la información de motorsport.com que han dado más importancia en este sentido que tras el no de Red Bull que hará Carlos Sainz bueno nos dicen también que el español debería tomar su decisión en cuanto se anuncie oficialmente el acuerdo de Checo es decir ya vería por ahí los tiros seguramente de qué es lo que va a pasar en el equipo en el equipo Red Bull si al final acaba quedándose Checo Pérez lo más posible es que acabe continuando mejor dicho no renovando porque Verstappen no necesita renovar así que ya sabiéndose el rechazo también de Mercedes que no van a tomar una decisión a corto plazo a ver tú te la puedes jugar todavía Mercedes pero ya están dejando claro que van a aguantar todo lo que sea posible para Verstappen y si no no les importa subir a André a Kimi Antonelli entonces ese es el problema principal que tienen con Mercedes tiene dos opciones sobre la mesa que sería o Audi o Williams y se rumorea que Sainz se inclina por Williams aquí ya está el punto de qué opción sería mejor sobre todo lo que dicen es porque serían más flexibles a finales de 2025 en caso de tener oportunidades en otra parte a ver si Audi ya te comprometes no a largo no a 26 a muy largo plazo pero Williams en 2026 también tienes que estar no te vas a ir a Williams en el 2025 para no estar en el 26 por lo menos lo pruebas sobre todo yo diría aquí que sobre todo más flexibles en ese 26 no 25 pero bueno además Sauber fue con diferencia el equipo más lento en Mónaco y Williams sumó allí sus primeros puntos del año me es indiferente como estén hoy en día porque lo importante en estas dos opciones sería para 26 que Sainz también puede ver como algo positivo el hecho de que Williams haya puntuado si los diseñadores de Grobe consiguen deshacerse de los kilos de más de 2025 Williams podría ser notablemente más competitivo que en 2024 su compañero también podría jugar un papel clave Sainz sabe que Nico Hülkenberg es un hueso duro de roer pero ya fue su compañero en Renault mientras que Albon por otro lado fue derrotado claramente por Verstappen en Red Bull y Williams realmente no ha tenido un rival esto sí que ha habido mucha gente que algunas ocasiones esta semana por ejemplo hablando de esa opción de Carlos Sainz han dicho Albon realmente no sabemos a qué nivel quizá podría ponerle contra las cuerdas a Sainz si podría siquiera porque es que Albon lo único que hemos visto con un compañero fuerte ha sido que fue claramente superado y luego ha tenido a Latifi y a Sarjan aunque yo creo que Albon está rindiendo bien desde luego que Sainz sería ese primer piloto la decisión sobre el futuro de Sainz aún no está tomada Audi podría mejorar su oferta y ofrecerle un contrato de un año con opción a dos por otro lado todos los rumores apuntan a que su padre Carlos Sainz le gusta más la opción del grupo Volkswagen con el que también está involucrado así que ese es el futuro de Sainz que realmente se dificulta todo bastante qué opción escogeréis vosotros yo personalmente si no te ha salido Red Bull o Mercedes yo me iba a Audi sinceramente no por lo que piense Carlos Sainz padre sino porque creo que sí que para futuro es algo mejor ya no en el 2026 y es que damos por hecho que ni Williams ni Audi será competitivo en el 26 pero en el 20 estamos yéndonos muy lejos pero en el 29 tengo más confianza en el que Audi sea más competitivo de lo que lo es Williams por tema dinero por tema proyecto por muchos temas al final por tema de ser motorista también ser equipo fabricante creo que es algo más positivo marcharte Audi veremos qué opción toma Carlos Sainz no está descartado tampoco para Red Bull pero seguimos insistiendo en lo que siempre hemos dicho tiene que salir Verstappen además de todo esto y finalizamos ya con este vídeo Carlos Sainz ha hablado acerca del gran premio de Mónaco y ha comentado que todo salió perfecto como que todo salió perfecto si Carlos quedó tercero como poco querría haber sido segundo pues sí querría haber sido seguramente segundo pero en un fin de semana en el que comenzó con complicaciones muy lejos de su compañero de equipo sí que es verdad que es que Leclerc ya comenzó de por sí muy fuerte desde el principio Carlos fue construyendo poco a poco esa confianza pero no se sentía cómodo a una vuelta eso lo comentó el mismo viernes el sábado lo vimos y aún así pese a eso consiguió clasificar tercero y no muy lejos de su compañero de equipo que está bastante bien el problema es que tenía muy buen ritmo de carrera pero es que aquí te es indiferente el ritmo de carrera pero bueno todo salió perfecto porque lo importante era esa victoria de Leclerc y conseguir el mejor resultado posible para el equipo bueno ya sabíamos desde el viernes que mi ritmo de carrera no ha sido el problema en este fin de semana de hecho tenía muy buen ritmo el viernes hoy seguramente en aire limpio pues también pero sí esa posición de salida nos ha penalizado obviamente la verdad que lo importante de hoy que era que ganase Charles ha salido todo perfecto como tenía que salir muy contento por todo el equipo al final un primero y tercero para el campeonato de constructores es muy muy bueno y muy feliz por todo el equipo porque se lo merece que Ferrari fue el equipo que más puntos cosechó en este gran premio en Mónaco además a Carlos Sainz le preguntan si cree que fue perjudicado ya de hecho de tener ese buen ritmo de carrera si pudo haber sido perjudicado por una bandera roja esto se lo preguntan en Dazón no voy a hacer comentarios de por sí de la propia pregunta porque Sainz es muy sincero y dice no soy perjudicado obviamente porque sin esa bandera roja no habría salido otra vez en tercera posición recordar que tuvo un pinchazo y estaba en las últimas posiciones bueno también me ha permitido obviamente volver a salir tercero me la he intentado jugar en la salida pasando a Piastic por el interior era mi única baza para esa salida y esa carrera y he conseguido casi pasarlo y luego a la salida de la curva no he traicionado bien y he perdido un pelín el tren delantero y nos hemos tocado pero por fin he podido volver a salir tercero y volverlo a intentar pero sí que si matizamos un poco esa pregunta no en el hecho de la bandera roja sino en el hecho de existir la norma que ya sabemos que está siendo bastante criticada después de este gran premio de Mónaco que bajo bandera roja puedas cambiar los neumáticos ahí sí que con esa norma podríamos llegar a decir que pudo haber sido perjudicado porque sí que tenía si tenía buen ritmo de carrera sin esa norma pues quizás seguramente podría haber optado a tratar de hacer una undercut a un piastri que también de por si además estaba teniendo daños y haberle podido adelantar pero obviamente como esa norma ahora mismo es existente pues era lo que quedaba y Carlos prefiere tercer puesto a donde estaba si no hubiera habido bandera roja por eso estoy diciendo que me guardo en los comentarios esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestra opinión crees te gusta te parece bien la renovación de Sergio Pérez qué crees que pasará con el futuro de Carlos Sainz déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma un poco más fuerte el canal lo tienes ahí y habiendo dicho todo esto nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 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 de Fórmula 1